El estado de Guanajuato es un ejemplo a seguir a nivel nacional en materia de autotransporte de carga debido a su posición geográfica y se ha convertido en el corazón logístico de México. Enrique González Muñoz, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, mejor conocido como Canacar, señaló que durante los años que él lleva a cargo del organismo ha trabajado por mejorar los proyectos que había, entre ellos destacan la formación de operadores. Los proyectos que se desarrollaron en Guanajuato, como la formación de operadores en el IECA, ese modelo ya se replicó en Mexicali, en Tijuana, en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Guadalajara, Jalisco, en Cuautitlán, Estado de México, en el Estado de Hidalgo, concretamente en Pachuca y en Tula, Hidalgo y próximamente en cuatro entidades más, pero son proyectos que de Guanajuato se llegan a tomar y se replican en otras entidades. González Muñoz destacó que en conjunto con Nuevo León, Guanajuato se ha convertido en uno de los estados más importantes en temas de logística, movilidad de transporte de carga, porque pese a que no hay mar, se tiene una conectividad importante con el Golfo de México y el Pacífico. Paula Pérez, TV4 Noticias.